Cosas que no sabías que fueron creadas por Adolfo Hitler UNIVERSO MISTERIO Bienvenidos a su canal favorito, Universo Misterio Hoy hablaremos de una figura trascendental del siglo XX Un personaje místico Un personaje que condujo directa o indirectamente al mundo a la Segunda Guerra Mundial El tema de hoy es sumamente importante Pues tú claramente recordarás a esa figura tan trascendente del siglo XX como lo fue Adolfo Hitler Amado por muchos, odiado por millones Un ser cuya naturaleza pareciera ser diabólica Un ser que ha sido catalogado como una de las mayores bestias Se dicen de él atrocidades Se habla de los campos de concentración Se habla de las supuestas cámaras de gas Se habla de las supuestas cifras de millones y millones de judíos, homosexuales, entre otros asesinados por este supuesto régimen tirano Aunque actualmente están surgiendo nuevas ideologías Nuevas teorías que nos llevan a otro pensamiento con relación a este personaje Pero amigos, hay que reconocer que no todo fue malo en Adolfo Hitler No todo fue muerte y destrucción De hecho hubo muchas aportaciones importantes de este régimen nazi Del régimen nacional socialista El primero que podemos mencionar son los avances médicos Como tú sabes en los campos de concentración Se tenía unas cantidades enormes de prisioneros de guerra En donde los médicos nazis podían con toda la libertad y facilidad del mundo Realizar sus experimentos científicos Realizar sus experimentos médicos sobre X o Y enfermedad Desafortunadamente, según la historia oficialista Fueron miles de personas las que fueron víctimas De aquellos médicos tan famosos como el Ángel de la Muerte O el Doctor Muerte Que hicieron experimentos atroces con los prisioneros Sin embargo amigo, hay que reconocer Que desafortunadamente gracias a esos experimentos Que se hicieron con personas Gracias a esos experimentos La ciencia, la ciencia médica fue progresando Desde luego que no hay justificación para estos actos Desde luego que no hay nada que justifique Atrocidades contra el ser humano Pero desafortunadamente así fue Como segundo punto podemos mencionar la protección animal Y es que el régimen de Adolf Hitler Fue el primer régimen en el mundo Que se enlistó O que se perfiló Como el país donde nacieron las leyes Para proteger a los animales Como tú sabes, Hitler Era un amante De los animales Tenía a su mascota Un perro pastor alemán Una perra pastora alemán Y de esta manera Él Con esta concepción De la vida animal De la protección animal Empezó a Meter leyes Nuevas Con relación a La regulación de la casa Con relación a La La prohibición De los malos tratos Hacia los animales ¿Sí? Entonces fíjate nada más Qué curioso Que ya desde aquellos años Alemania se perfiló Como el país Donde aparecieron las leyes Para proteger a los animales Punto número tres Cocinar en agua hirviendo Y este punto está relacionado con el anterior Como tú sabes Las langostas Se Anteriormente se preparaban De una manera brutal En la cual La langosta sufría enormemente En Alemania Comenzaron Gracias a este régimen Tirano Comenzaron a Preparar La langosta Cociéndola en agua hirviendo Esto Supuestamente Disminuía el dolor De la langosta Que aunque al final Iba a morir Disminuía Su dolor Su maltrato En 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 la cocción De los alimentos En la cocción De la langosta Como punto número cuatro Está la Vivisección La cual Consiste Pues en Abrir los animales Con la intención De realizar estudios Científicos O para Determinar Enfermedades O causas De muerte En Alemania Se prohibió Que este tipo De técnicas Se utilizasen En animales Vivos Desafortunadamente Dice la historia Oficialista Que si se realizaba Con los prisioneros De guerra De los campos De concentración Que con ellos Si se experimentaba Con los prisioneros Incluso en ocasiones Vivos Este tipo De técnicas Pero Pues ahí está Otro elemento En la cual En el cual Alemania Destacó Como punto número Cinco Está el movimiento Antitabaco Y como tú sabes Amigo suscriptor Adolf Hitler Era una persona Que no bebía No fumaba Y además Era Vegetariano Esto tal vez Fue un elemento Muy importante Por el cual Adolfo Hitler Inició Con un movimiento Para controlar Y reducir El consumo Del tabaco Se crearon Una serie De normas Que hoy en día Utilizamos Como No fumar En espacios Cerrados Como La utilización De mensajes Disuasorios En las envolturas De los cigarros Para que la gente No fumara Y el uso De impuestos Sobre Este Producto Que son los tabacos Entonces Ya Desde 1940 39 38 En aquellos años Alemania Ya Con este régimen Nazi Estaba Con este tipo De cambios En la En la cuestión De los fumadores Punto número Seis Los programas Sociales Hoy en día Tú sabrás Amigo suscriptor Que existen En la actualidad Cientos De programas Que ayudan Benefician A las personas Apoyos económicos Para las familias Para la educación De los hijos Etcétera Esto inició En Alemania En ese Régimen Tirano Un sistema De ayuda A los más necesitados Que es Que es El precedente De todos Los sistemas Actuales De beneficencia En el punto Número 7 Tenemos Algo que Te va a gustar Te va a encantar Que es El Volkswagen Así es Así es Ese curioso Carro Autobús Ese curioso Autobús El escarabajo El Volkswagen Escarabajo O comúnmente Conocido En nuestro país México Amigo Si eres amigo Si eres de otro país En México Lo conocemos Como el Bocho Pues bien Este Este vehículo Que ya no está En venta Que ya dejó De venderse Y de producirse Hace algún tiempo Fue ideado Por Ferdinand Porsche Él fue el que Diseñó Para Alemania Ese tipo de vehículos Pero Fue Adolfo Hitler Personalmente Quien lo Perfiló Quien lo delineó Quien le dio Los últimos Detallitos Como los Los faros Mejorados Algunas Algunas cuestiones Estéticas Precisamente Particularmente Por él Este vehículo Fue Incluso Diseñado Para 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 la guerra Un vehículo Aguantador Pero sobre todo Era el vehículo Para el pueblo Si Fue diseñado Para que Toda persona Pudiese Comprar Un auto Económico En 1940 En aquellos Años Y un poco Antes Entonces Démonos una idea De que Este tipo De situaciones Ya Fueron previstas Por Alemania En aquellos Años del siglo XX Como punto Número 8 Tenemos La bebida Muy conocida Por ustedes Que es La Fanta Así es La Fanta Es creada Por el régimen Nazi Desafortunadamente Durante la segunda Guerra mundial Alemania Alemania no fue Surtida ya Por las Fórmulas Estas Fórmulas Que nos Envenenan Verdad Que nos Que nos Dañan Estas Fórmulas De la Coca Cola Tan Terribles Alemania No fue Surtida Fue Censurado Se acabó La venta En Alemania De la Coca Cola Por intereses Económicos Muy altos Que hizo Alemania Tuvo que Producir Su propio Su propio Refresco Ya tenía Las fábricas Que eran De Coca Cola Ya las tenía Tenía La industria Entonces Empezó a producir Su propio Refresco Y de ahí Se originó Ese bebido Esa bebida Tan famosa Que es La Fanta Como punto Número 9 Tenemos la Llama Olímpica Y tal vez Tú te estarás Diciendo Pero si Ya los Juegos Olímpicos Existían Desde hace Miles De años Antes de Cristo En la Antigua Grecia Si así Es Sin embargo El recorrido Por relevos De la Antorcha De la Llama Olímpica Ese recorrido Que se hace De mano En mano Hasta Colocarla En el lugar Donde se inauguran Los Juegos Olímpicos Eso fue una invención De Alemania Se creó En los Juegos Olímpicos De Berlín Y Posteriormente El mundo El mundo La asimiló El mundo La utilizó Quedó como una tradición Pero fue Un invento Alemán Eso del relevo De la llama Olímpica Y finalmente Como punto Número 10 La utilización De muñecas De muñecas Inflables En la guerra Así es Amigos El propio Adolf Hitler Solicitó A sus Expertos A sus Científicos La creación En 1940 De muñecas Inflables Para los soldados Que se encontraban En el frente Todo fue A cargo Del doctor Ollen Hannusen Quien Creó La primer Muñeca Llamada Borgil Es decir Muñeca Del pueblo Una muñeca Con claros Rasgos Pues Al gusto Alemán De la época Pelo rubio Senos Prominentes Piel Clara Ojos Azules Verdes El ideal Alemán El racismo De la época Verdad Y Utilizada Con materiales Adecuados Para que Los soldados Pudieran Pues Desestresarse Un poco En el frente La idea Era que Cada soldado Trajese En sus Pertenencias En sus bienes En sus mochilas Trajese Por lo menos Una muñeca Inflable Para Pues Pasar Esos Largas Largos Momentos Esos Largas Largos Inviernos En el frente Ruso Y en Otros Frentes Más Desafortunadamente Esta idea Esta idea Se concibió Se elaboró Se inició Pero un bombardeo En la fábrica Donde estaba En procesamiento Estos artículos Fue Acabó Con este sueño De Hitler De que sus soldados Estuviesen muy felices En el frente En el frente Sin necesidad De las esposas Y bien amigos Estos fueron los 10 puntos Que hoy analizamos Respecto a A lo que aportó El régimen tirano De Adolfo Hitler A la humanidad Cosas que hoy utilizamos Cosas que tal vez Ni siquiera Habías Te habías Percatado Y podemos seguir Enumerando más Como el avance Científico En la luna Como los Cohetes Que dieron Origen A las misiones Apolo Que llevaron A los astronautas A la luna Gracias a Von Braun Científico alemán Que se fue a la NASA Y podemos seguir Mencionando Y mencionando Más Y más Situaciones Que fueron Producto Del régimen Nazi De Adolfo Hitler Así que Que no todo En la historia Amigos Es maldad No todo En la historia Es crueldad Lo que debemos hacer Y como un consejo Final es Revisar la historia Eso se llama Revisionismo Revisar lo bueno Y lo malo Y darnos cuenta De que a veces La historia oficial No está tan acertada O está modificada Manipulada Por aquellos Que controlan El mundo Por aquellos Que quieren Que nosotros Pensemos Lo que ellos Quieren Quieren Que pensemos Por aquellos Que diseñan La televisión El radio La educación Con una concepción Clara Para ellos Y que quieren Asimilarnos Con mentiras Engaños A veces A veces Es momento De despertar Y darnos cuenta Que no Todo es Como No lo Pintan Es la tarea Amigos Suscriptores Investigar Y si Si les Y si les Gusto Este video Yo los Invito A suscribirse A este Canal Darle Clic En me Gusta Y compartir Este video Con todos Sus amigos Yo me despido Invitándolos También a darle Clic En la Campanita Que está A un lado Del botón Suscribirse Para que Las notificaciones Les sean Llegadas A ustedes Yo me despido No sin antes Recordarles Que El universo Está lleno De misterios Pero el más Grande De todos Eres Tú